que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Mi madre Acaba de fallecer Lo siento mucho Ella era... Era... Tengo que avisarle a mi hermana ¿Quieres que yo lo haga? No, no, gracias Ya ha sido muy amable conmigo Quisiera tener las palabras adecuadas para consolarlo Para calmar su sufrimiento Nadie puede calmar el dolor que siento Solo usted mismo ¿Yo? Sí Cuando los recuerdos vengan a su mente y sufra Piense en todo el cariño que su madre le dio Que nada le dolería más que verla triste Hay algo que la muerte no puede llevarse El amor que sentimos hacia una persona Ese amor siempre, siempre está presente Nos ayuda a vivir Gracias ¿Ya te vas a la casa de la amistad, Sagredio? Sí, ya es hora Ay, no deja Así estoy bien Qué poco lucidora eres, hermana ¿Así cuándo vas a conseguir un novio? Ya sabes que no pienso en eso Pues algún día llegará un hombre que comparta tu vida y te haga feliz Mira a quién habla ¿Tú cuánto tiempo tienes sola con tus hijos? Desde que murió mi esposo Y será para siempre Porque no pienso vivir más que para mis hijos Y para el recuerdo de mi esposo Tienes razón Hay algo que ni la muerte puede romper El amor que sentimos hacia una persona Ese amor siempre está presente y nos ayuda a vivir Gracias por tus palabras, hermanita No son mías Son de un hombre que conocí El día que murió mamá Hace cinco años ¿Y quién es? No lo sé Un buen hombre Un desconocido que me consoló en el momento que más lo necesitaba Todavía tengo presente su rostro ¿Y qué? ¿No lo has vuelto a ver? No, Leonor, nunca más No sé quién es ni dónde pueda estar Quiero que se mencione la obra a los principales escritores mexicanos ¿Con una relación completa de sus obras? Sí, por supuesto Pero recuerden que es para ayer, muchachos Perfecto Con permiso Vamos a hacer una reunión en mi casa A ver si ahora sí ya vienes, ¿no? No creo que pueda Tengo que revisar el suplemento del domingo No todos las días trabajo, Luis David Para mí sí Pero necesitas distraerte, hacer vida social Darte un tiempo para ti No me vas a convencer Mejor ponte a trabajar ¿No se cuotan más historias de los dinosaurios? Mañana, Marcos Por hoy es suficiente Vamos, niños Vamos ¿Vamos? Pues que no terminara Adiós Adiós Pásenle, pásenle Adiós Adiós No saben lo que significa para estos niños su visita, señorita Sagrario ¿La quieren tanto? Y yo a ellos Con sus pláticas los hace olvidarse al menos por unos momentos de su enfermedad Es parte de mi labor como voluntaria Infundirles ánimo para seguir adelante Hacer de cada día un regalo de vida para ellos Bueno, señoritas, pero esto lo vamos a ver más tarde Ahora vamos a la Grecia Los poemas homéricos constituyen los más antiguos monumentos literarios de la antigua Grecia Los dos grandes poemas épicos Ya no aguanto más Me voy Me voy ¿Qué le pasó? ¿Cómo que qué le pasó? No lo ve Me empaparon Ya me voy de este colegio Ya no aguanto más Las alumnas de este quinto grado son unas irresponsables La señorita Sagrario ¿Quién es la responsable de esta falta de respeto? No sabemos, señorita Sagrario ¿Cómo no van a saber? No deben encubrir una falta de respeto tan grave ¿Podemos salir al patio? No Se van a quedar en el salón estudiando hasta que termine la hora de su clase Espero que la causante de esta acción tenga el valor de asumir su responsabilidad Espero que la causante de esta acción tenga el valor de asumir su responsabilidad De veras, qué tonta es Ya creo que me voy a echar la soga al cuello Marilena, pero es que te pasaste ¿Y qué tal si se va el profesor Beltrán? Mejor Sus clases me aburren y estoy hasta aquí de los griegos Ay, yo también Es más, si se va, te lo tendremos que agradecer Claro Renuncio Ya no puedo tolerar esto Lo lamento mucho, profesor Beltrán Le aseguro que la que haya sido recibirá el castigo que merece Pero le ruego que no nos abandone a esta altura del curso ¡Imposible! Ya no puedo soportar más la mala crianza de las alumnas de este colegio Les apuesto lo que quieran a que el profesor Beltrán se va del colegio Yo te apuesto mi perfume francés contra tus aretes de perlas a que se queda Bueno, yo les apuesto mi mochila de cuero nueva también a que se queda ¿Quién más le entra? Tú, no te hagas Lo que hiciste estuvo muy mal, Marilena Ay, miren quién está aquí, la voz de mi conciencia ¿Por qué no le vas a pedir perdón? ¿Yo? Ya parece ¿Pero qué no sientes pena por el pobre profesor Beltrán? No, ni tantito así ¿Y qué pasa si te expulsa? Ay, mejor A mí me choca este internado Entonces no aceptó quedarse el profesor Beltrán No Tendré que conseguir un nuevo profesor de literatura Pero eso sí, quiero aquí a la responsable cuanto antes Tienen hasta mañana De lo contrario tendré que castigar a todo el grupo Hora de dormir, señorita ¿Tan temprano? Sí A la cama Entre más horas de sueño, mejor Mañana quién sabe qué día nos espera ¿Por qué lo dices, Gertrudis? ¿Qué lo sabe? No Renunció el profesor Beltrán Mañana viene otro profesor en su lugar Así que, a dormir He dicho Lo lograste, amiga ¿Me lleves un perfume, Abril? El nuevo profesor no sabe en la que se mete Va a durar muy poco tiempo en el colegio Mercedes tendrá que conseguir a otro profesor de literatura Que de seguro será tan viejo como el profesor Beltrán Así nunca vas a tener oportunidad de tratar a alguien y poder casarte Ay, eso lo veo tan difícil Necesitas enamorarte, Sagrario Necesitas vivir Vivir Estaba conformada por moléculas ¿Te interrumpo un minuto, Sagrario? Sí, señor director Sentadas, por favor El profesor Beltrán Renunció ayer a este plantel Y este grupo es el responsable de tal decisión El acto de vandalismo cometido en su contra Será castigado severamente Y cuanto más tiempo pase, pues será peor Espero que la culpable o las culpables Confiese en su falta Estoy segura que lo harán, señora directora Ahora quiero presentarles a su nuevo maestro de literatura Profesor, pase, por favor ¿Usted? Claro, gracias Perdón, ¿nos conocemos? No Les presento al licenciado en letra Luis David Luján Buenos días, señoritas Espero que seamos buenos amigos Buenos días, profesor Luján La profesora Sagrario Imparte la clase de biología Mucho gusto Igual Y bien, no las interrumpo más Solo quería que conocieran a su nuevo profesor Continúan con la clase, por favor Bienvenido, profesor Luján Gracias Mucho gusto Con permiso Hasta luego Niñas Por favor, guarden silencio para que podamos continuar con nuestro clase Sagrario es una magnífica profesora y una gran persona Creo haberla visto antes No me extrañaría Ella ama la lectura tanto como tú Tal vez coincidieron en alguna tertulia literaria o en alguna biblioteca Es posible Quiero mostrarte las instalaciones del colegio ¿Vamos? Encantado Hay algo que la muerte no puede llevarse El amor que sentimos hacia una persona Este amor siempre Siempre está presente Y nos ayuda a vivir Es él, Dios mío Es él Ay, está para comérselo Ay, hasta me gusta la literatura ¿No vas a decir nada, Marielena? Seguro ya está Seguro ya está planeando Ya está planeando cómo deshacerse del profesor Pregúntale al profesor Beltrán El profesor Beltrán lo inteligente esgresor Él fue la última víctima del huracán ¿Ya sabes quién es el responsable? Aún no, Mercedes Necesito más tiempo Un día más, por favor Está bien, Sagrario Esperaré hasta mañana Gracias Oye, ¿qué te pareció el profesor Luján? Muy joven Igual que tú, ¿no? Y también es soltero Y es hijo único Me regalan una galleta Ay, pero qué torpe soy Discúlpeme, profesor Prefiero que me llames por mi nombre Grita Vida, nada más De la...